Puro testimonio VIP, aquí tenemos al rango más alto de la compañía viviendo la GTR Life en Pacalar, un lugar hermosísimo. ¿Te están gustando los GTR Points? Me encanta, GTR Academy es la empresa congruente que en donde cuando te menciona qué servicios existen realmente los usamos porque hay empresas donde te ofrecen productos y servicios que están en prueba, sin embargo nunca los usan. GTR es la empresa en donde cada servicio que tiene es porque ya está en marcha, como en este caso GTR Travel, que estamos acá en un lugar súper chingón, que es Pacalar. Los viajes se anunciaron en noviembre y estamos apenas iniciando marzo y ya estamos en la primera experiencia. La primera con el servicio GTR Travel porque ya hemos viajado a Colombia, ya habíamos ido también a Vallarta, a Cancún muchas veces, a Los Cabos, a Playa del Carmen. Isla Mujeres. Isla Mujeres, es decir, la experiencia, la solidez en viajes ya la teníamos, pero ahora que integramos los GTR Points es aún más fácil viajar. Isla Mujeres, Ceci Hernández, de un lugar hermoso que se llama... Jaltocan Hidalgo. Jaltocan Hidalgo. He visto videos, fotografías, se ve que es muy bonito ese lugar. A ver si un día me invitan, pero mientras tanto, pues no importa porque me invitan a Bacalar. Y aquí estamos. ¿Cómo te estaba pareciendo el servicio de viajes? Guau, me encanta, la verdad. Estoy maravillada y lo mejor de todo es que, pues, he podido ayudar a que más personas de mi equipo puedan estar aquí a través de los GTR Points, que los estamos estrenando. Yo pude donarle puntos o GTR Points a varios socios y gracias a eso, pues, estamos aquí. Ah, súper importante que los GTR Points tú los puedes ganar y donar a tu equipo. ¿Cómo estás, Leo? Súper bien, disfrutando de la GTR Live. ¿Te están gustando las experiencias aquí de GTR? Estas sí son experiencias. Te enfocas no solamente en venir a un viaje, sino en vivir la experiencia, de estar con amigos, de seguir aprendiendo. Y qué mejor que estar en la GTR Live porque es donde está la gente correcta. Así es. Leo tenía la experiencia de haber estado ya en otros emprendimientos, conocerlos. Y él sabe que no es sencillo encontrar un lugar donde las cosas sean reales, donde se superen esas expectativas. En cualquier lugar te puedes encontrar que te dicen que vas a ganar rápido. Pues aquí no es nada más ganar rápido, ganas en menos de 24 horas. Aquí no es nada más que te digamos que puedes viajar. Aquí te damos los GTR Points, después te equivalen a un dólar cada uno de ellos para que vivas estas experiencias. Esto no va a pasar en el futuro, esto ya está pasando. La gente que está aquí... Todos son socios y tú también deberás estar aquí. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.